Fue un error sacar los permisos mineros en 2015 a concurso. Y en la mina se puede hacer perfectamente una gestión pública de los pasivos ambientales que hay, que también generarían puestos de trabajo, y que se busque una alternativa de reutilización de esas aguas que genere otro tipo de actividad medioambiental en la zona del Narcoya. Por ejemplo, en la zona del Narcoya hay, lo hemos dicho ya muchas veces, 10.000 hectáreas de monte público propiedad de la Junta de Andalucía. ¿Cuánta actividad se puede generar en esas 10.000 hectáreas generando empleo y usando ese agua con un tratamiento adecuado para que verdaderamente se pueda usar en riego y que sea un tratamiento que lo que tenga en mente no sean los beneficios económicos de una empresa privada y que quiere explotar, sino que lo que tenga en mente es la restauración de todo ese recinto minero. Y es muy grave que un consejero no tenga la rigurosidad de informarse bien de los controles que de verdad va a ser y decir un dato de 15.000 controles como si eso fuera a estar muy controlado. Todo esto es lo que nos hace a Ecologistas de Nación desde siempre tener una gran desconfianza sobre el control que vaya a tener la Administración sobre esa actividad minera. Y por eso no queremos que se den las autorizaciones.